muchachos españa está listo esto está mal escrito como que españa está listo será españa está lista no para esta lista revolva talla 2022 dentro cipher hay el chinguito de málaga tomando unos espetos ahí con el beta tomando una sangrita una sonanos una red bull de sabores claro no vamos a incluir en una suerte buenas tardes me presento como el impresentable y ya tú lo sabes un chico de calle indesplorable y de lo más puro que queda en el andré mi loco y dale un poco aplaude un poco apaga el foco apaga el foco aquí de cada tres locos hablan muy poco como el mujo no sabe ni quién lo condujo brindando con cava brindando con oru él no creo está muy facerito no yo el mujo se asusta esto no es ingenio esto es el premio buscas sácame de la cueva zaratustra no soy tu favorito pero si soy el que más te gusta el que te gusta el que flow te lo desmaya porque en cada batalla si llega el beta les arrasa yo soy el cabrón que pone siempre en el pan la masa porque esta vez voy a coronarme en mi propia casa le repiento en esta ronda imagina que el force de repente en esta transición se pone adelgace porque me metido que sería increíble no le repiente en esta ronda la gente sabe que a mí no me soportan estamos aquí y se la hago corta es la costa del sol y voy a ganar a toda costa a toda costa esa es la realidad yo el que insulta al sultán lo desgusta me gusta gustar el sábado sería la nacional y vamos a quemar málaga la noche de san juan la noche de san juan es un bucle temporal voy a hacer que se caigan en propio mal en su herida siempre tengo un poco de sal para que el tiempo sigue el bucle en espiral en espiral estoy echándole sale la herida esos mcs contra mí nunca están encima he venido a brillar como la purpurina ve diciéndole a red bull que me falta un hueco solo en la vitrina soy el quinto elemento aparte de ser tu muro de los lamentos en la playa sin pasar sufrimiento con una piña colada la colada del evento como la piña se la colamos lo que decimos nunca es en vano lo escribimos y lo profanamos por los poros me sale lo que el esclavo tengo más oro que concentrado en el vaticano por los poros salen gramos aunque no traficamos tan solo lo cambiamos por rap por sentimientos por hermanos porque somos humanos y como lo sentimos la clavamos claro la clavamos del modo más completo porque te juro que a insultarle yo me comprometo si la he clavado de falta lo entiendes cateto ha sido de falta de respeto yo conmigo todos sus talentos lo extienden se mueven mientras corren rápido fete va al verde alguno de ellos va al verde pero lo mío es la realidad pura que ni sus mentes conciernen ya a mí el freestyle nunca me engaña porque tengo a mis colegas me acompañan y saco esa guadaña y una cosa que me extraña yo pienso que de un gradito de arena puedo hacer una montaña hay cuatro guadañas ahora en málaga y este sábado se les caen las máscaras es como la salsa tártara tesoros dentro como mercados en ágrava curioso que haya sido el último no lo creo la cifre de república está lista a los duro golos duro tú sabes deja tu like comentas suscríbete a twitter no le ponen a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo se despide rodrigo casada chau chau